Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Podium. Hoy estoy con una exponente en el mundo del deporte reconocida a nivel municipal, estatal, peninsular, nacional e internacional. Ella es Belén Sánchez, ¿cómo estás? Hola Mau, pues ya me tocaba, ya era hora. Ay, bien reclamo, bien reclamo. Porque déjeme decir, Belén es fan en TikTok, de repente ahí veo los likes que le da a los clips que subo. Muchas gracias. Eso está muy padre. De repente la respuesta y el apoyo por parte de la gente, eso es magnífico. Pero hoy te toca a ti y próximamente lo vas a ver también en redes sociales, vas a ver este episodio, vas a ver los clips, vas a ver todo lo que platicamos Y la gente te va a conocer un poco más. Hace algunos meses estuvimos platicando en otro proyecto. ¿Recuerdas ese que se llamaba Web Ones? Y hablamos de tu viaje de Tokio, pero lo vimos muy superficial. Hoy nos vamos a meter un poquito más de lleno. Y primero cuéntame y cuéntame a la gente quién es Belén Sánchez. Primero, ¿cómo fue tu vida deportiva de niña? No estás tan grande, pero ¿cómo fue cuando eras más chiquita? ¿Cómo te gustaba el deporte? ¿Te daba curiosidad? ¿Cómo fue esta parte? Pues mira, vamos a hablar de que yo soy una persona deportivamente destacada, pero soy una persona con discapacidad. Así que realmente eso fue como un escape, lo vamos a decir así. Algo a la vida real, a los problemas, a bullying, a todo eso. Una niña callada, una niña que al final le tenía miedo a lo que las personas le podían decir o criticar. Yo me meto en 2019 en la vida deportiva y yo pensaba que era la única persona en silla de ruedas porque no tenía esa mentalidad tan grande. Cuando me meto a ese tema del deporte ya paranacional, wow, o sea, fue algo increíble porque veo personas con discapacidad diferentes y sus vidas que más me conmueven. Porque si yo luego me quejaba, pues, no, pues nací así, que nací esto. Y luego ellos me motivaban. Y luego en 2012 que vi Londres y uno de mis, pues así, mayores, persona que quería conocer a Gustavo Sánchez, un nadador olímpico. Y lo conocí y somos ahorita como hermanos y fue como algo que, ¿sabes qué? Esa es mi vida. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo de niña comencé, pues, a entrenar, algo tranquilo, algo normal. En 2015 fue cuando, gracias a Dios, me vengo a Campeche. Y en ese mismo año me llamaron para México. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste en el mundo deportivo de manera profesional? ¿Cuántos años tenía? 16 años. 16 años. ¿Y antes de eso hacías algo? Sí, digo, es que una cosa es ser un atleta de entrenar, de poder, sábados, luego domingos y así. ¿Qué jugabas? ¿Qué hacías? Igual, o sea, atletismo, lanzaba bala, pero realmente profesional es cuando te dedicas a esto, que ya sabes qué, es tu vida. Yo en 2015, yo me aparto de mi familia aquí en Campeche y me meto el sedar. Ok. Y ahí fue cuando una niña con una discapacidad se tuvo que adaptar a la guía, porque la guía no es adaptada para personas como nosotros. Fíjate que eso es difícil y fácil, y te va, ¿por qué? Fácil para la sociedad, porque nosotros queremos o creemos que la vida está adaptada para personas con discapacidad. Difícil, porque ustedes nos dicen, pues, ¿cómo? ¿Cómo una persona que no tiene una discapacidad va a habilitar algo para personas con discapacidad si no comprende y no sabe cómo vivimos? La Villa Olímpica, ¿qué le hacía falta? O la Villa aquí en Campeche, ¿qué le hacía falta? Pues es que mira, yo que he usado las mujeres, estamos en los cuartos, en la parte de abajo son los hombres, y la parte de arriba son las mujeres. Empezando por ahí. De ahí empezando mal, o sea, igual que el comedor. Pues mira, yo la vi y dije, ¿sabes qué? ¿Es esto o qué darme atrás? Yo la viví con mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Déjame aquí. Yo me fui a vivir con unos tíos, este, de lunes a viernes, estar en la Villa y sábado y domingo. Pero ¿sabes qué? Es la mentalidad y la fuerza que tú tienes que tener para sobresalir. No hacerte menos ante los demás. ¿Mande? No hacerte menos ante los demás. Yo, ¿sabes qué, yo llegaba? Y también la amabilidad de las personas que me recibieron. Nunca tuve como esa negación de que, ah, no puedo. O sea, ahí me ves, ahí con todos los chamacos de judo, de pesas, de atletismo, yo divirtiéndome, explotando, porque, ¿sabes qué? Yo soy convencional. Una silla no me va a impedir quién soy. O sea, y es eso. Y como yo soy una persona muy abierta, ¿sabes qué? Échame el paro. Ayúdame a subir la silla. O sea, y ahí me ves a mí, bajándome a la silla, subiendo las escaleras, bajando las escaleras y ahí ves a los chamacos con la silla y así. Igual a la hora de transportarnos, de subirnos al camión, de esto, de lo otro. Sí necesitamos ayudas porque no está adaptada la vida para nosotros. Es adaptarnos a eso. Pero pues no todo lo vamos a hacer nosotros. Tenemos como ese apoyo, pues igual, por nuestros amigos, familiares y todo eso. Y en ese momento que ya decidiste dedicarte completamente al deporte, desde ese momento, ¿pasó por tu mente estudiar algo? ¿Sabes que tengo que estudiar o tener alguna profesión? Porque pues posiblemente el deporte algún día se me acabe y cuando se termine el deporte ya no sé qué voy a hacer. Sí, mira, exactamente eso. Pues tenía 15 años cuando te digo que ya fue algo más profesional. Cuando ya cumplí exactamente qué fueron los Juegos Panamericanos, lo pensé porque pues yo estaba, estuve cinco años en México. Pues ahí, pues en el equipo nacional y ahí no te permitían estudiar. O sea, nosotros que estamos en el CEPAMEX, no es lo mismo el CEPAMEX que la CONADE, que el CENAR. Ok. Porque en el CENAR sí hay estudios, tienen eso y nosotros no. Ok. Nosotros es un poquito más chiquito, pero más cerrado. ¿Por ser paralímpico? Eh, más bien sí, pero porque hay mayores. Ok. Porque todos los atletas casi paralímpicos son más de 30 años, 35 años. Ah, buen dato. Y fíjate, entonces... No hay tantos chavitos como en el CENAR, que llegan de 15, de 16, de 12 años. No, llegamos muy poquitos niños. No hay mucho interés entonces por parte de los niños con alguna discapacidad en hacer algún deporte. Más bien destacar. Ok. Destacar. Ok, ok. Sí hay, pero no para el nivel profesional. Y lo que vas a ver, vas a ver a Malia Pérez, vas a ver a Ángeles Ortiz, vas a ver ahí a todos los profesionales. No en el CENAR, que en el CENAR para que veas a uno, a un olímpico o algo así, pues está cabrón, o sea, verlo. Ok. O sea, es a lo que yo voy. En el CENAR, en el CEPAMEX es más chiquito. Por eso no hay una asociación para estudiar allá. Ya. Y, con desayunos a tu pregunta, sí, yo quiero estudiar psicología. Ahorita que ya estoy aquí en Campeche, yo quiero estudiar psicología porque yo sé que en el deporte todo se acaba, lamentablemente. Sé que es mi vida, sé que es mi talento, pero soy también una persona que ve en el futuro. Y si no hubo nadie motivándome psicológicamente, yo quiero ser eso, para los niños detrás. Yo quiero ver otra Belén Sánchez. Te lo juro, te lo juro, es mi sueño. Motivar a que Campeche crezca mucho en ese tema. Fíjate que recuerdo unas palabras que hace algún tiempo dijiste que tú eres muy chica y a esta edad piensas en dejar un legado. Exacto. Piensas en los que vienen detrás de ti. Posiblemente por las diferencias que tuviste o problemas que tuviste al iniciar en el deporte, que no quieres que le pase a las personas que vienen comenzando. Y también se platicaba, y platicabas en ese momento, que ese legado que quieres dejar es impulsar a esos niños que quieren iniciar en el deporte. Sí, exactamente. Y es por eso donde yo quiero que Campeche crezca y yo creceré en él. O sea, también quiero tener una familia, claro. Tengo 21 años, yo lo sé. Pero, pues, no sabemos qué puede pasar mañana. ¿Me entiendes? O sea, y es hacerlo ahorita o, pues, no poder hacerlo. Ajá. Y es eso donde yo te digo, o sea, sí hubo muchos impedimentos para que yo sobresaliera de una mujer. Así lo vamos a decir. ¿Cuántas mujeres? Y lo vamos a decir así. Ahorita, como Silvana, como yo, han sido casi todas las mujeres que han ido más a esa parte internacional. Gracias a Dios, sí tenemos como esa fuerza de voluntad. Y no solamente, sino también mis amigos, todo eso. Pero somos unas chinguanas, la gente somos unas chinguanas. No me queda algo. Igual que los mexicanos somos unos chinguanas, pero tenemos esos impedimentos que no hay mucho apoyo. Que no hay mucho apoyo y también la mentalidad. Porque una cosa que un papá quiera dejar a su hijo convencional e irse solo a competir, a que una persona con discapacidad que ellos otros cuidan. Exactamente. Y hay más posibilidades que digan que no. Es donde yo quiero trabajar en ese tema. Ok. Ya vi, y yo, como siempre lo digo en todas las entrevistas, yo quiero ir a cada municipio, obviamente, a su tiempo, y concentrar a chavitos, concentrar a chavitos. Posiblemente no solamente en el reporte, porque algunos no buscan eso. Pero igual hay que abrir puertas. O si no, ¿quién lo va a poder hacer? Sí, porque si una persona que lo vive como tú no lo impulsa o no trata de levantar y ayudarse entre los iguales, imagínate los demás. Y lo decíamos hace un tiempo que si el gobierno no lo impulsa, no lo ayuda, no hace algo por las personas con discapacidad, pues tienen que hacerlo ustedes, que son los que viven con eso. Exactamente. Y qué complicado, porque te vas a topar con una persona que solamente te va a apoyar por una fotografía y no por apoyarte realmente. Exactamente. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Sí, es ahí. Es mucho tema de que como ven las personas. No, es que fue fácil. Porque es una persona con discapacidad. Y hay mucha comparación igual. Porque dicen, es que los Juegos Paralímpicos son más fáciles. Y yo así de... Mira, me ataque ahí de furia, de no sé qué cosa. Pero son personas que al final no se ponen en las piernas de lo que hacemos nosotros, en las manos. ¿Sabes cómo lo veo yo? Que yo considero que ustedes hacen lo mismo que hace una persona... ¿Tú lo llamas convencional? Convencional. Convencional. Alguien diría una persona normal, pero no es... Todos son normales. Exactamente. Una persona convencional. Hacen lo mismo que una persona convencional, pero de manera adaptada. En tu caso, el lanzamiento, pues una persona convencional también lanza. O sea, la diferencia es cómo se coloca para lanzar. Y entonces, ¿por qué esa línea entre blanco y negro entre ustedes? Mira, como lo... Tú vas, vas a lanzar disco, agarras un disco y lanzas. Y ya. Yo voy, agarro mi banco, lo pongo en el piso, o sea, lo sujeto en el piso, que el banco tiene que ser especializado para esto. Tenemos que tener los amarras, tenemos que tener otro. Lanzo, lleva por los discos. Ok. Sí, necesitas una persona. Claro, exactamente. Dos, vamos al gimnasio. Yo he ido a muchos gimnasios aquí y no hay aparatos para mí. ¿Qué hago? Me tengo que adaptar. Fíjate que dijiste eso, me fuiste a pensar. Pocos gimnasios son los que están, por lo menos, con un acceso para personas con cierres. Exactamente. No, quiero decir por ahí, pero me viene a la mente el force. Yo he ido al force. Antes de ir a los Juegos Paralímpicos, estoy entrenando dos meses ahí. Y no son unas dos, tres escaleras. No, yo he ido a mi cardio ahí. Y dice, no, ¿qué? Yo he ido a ir de mi cardio. No voy a comenzar a entrenar. O sea, subes, quieres irte el cardio, bajas por la otra escalera a comer sushi. Sí, o sea, para alimentar la energía. La presión, la presión se me bajó. Fíjate, cuando hablas con una persona con discapacidad, entiendes que realmente no hay una, no están adaptados los lugares, aunque la Secretaría del Trabajo lo exija, aunque estas instituciones. Ya me metí en problemas con mi esposa porque ella trabaja ahí. Pero aunque estas instituciones se preocupen porque los negocios o las empresas tengan estos accesos bien regulados, no los hay. Y la persona que los usa o los debería de usar, que en este caso eres tú, pues es quien levanta la voz. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, sigamos con esto. ¿Cómo? Vaya, ok, subiste, lograste entrar al gimnasio, en este caso el Ford, subiste las escaleras. Y de ahí, ¿cómo te adaptas para hacer ejercicio? Pues claro, es que mira, nosotros pues obviamente por la, pues no somos piernas, obviamente. Así es así, yo tengo mechices de humor, así que, fíjate. Este, utilizamos las mancuernas, luego no hay mancuernas, hacemos, o sea, no puedo ir yo sola, eso es a lo que yo voy. Ya. O sea, no puedo ir, y sabes qué, una amiga, sabes qué, oye, échame el paro. Necesitas un novio. Yo no quiero nada. Yo no quiero nada. Bueno, con un amigo. Un amigo. Con un amigo. Exactamente, o sea, sabes qué, échame la mano. Este, hasta mis tíos. Sabes qué, tío, necesito que me eche la mano en la hora del gimnasio, ok, vamos. ¿Por qué? Porque es que yo le mando mucho peso por mis entrenamientos. Y... ¿Cuáles son tus ejercicios? Es, este... Es pecho, hombro, espalda, bíceps, tríceps, que en lo general. Pues tengo que darle que me agregar en las piernas. Ok. O sea, y luego hay partes del pecho que, pues, me voy, o sea... Y luego, o sea, adaptarse, ese no solamente ir a entrenar y ya, jala. Son los movimientos, son los ejercicios que no hay. Y tampoco hay máquinas. Ok. Y es donde tú sabes que tengo que buscar eso, tengo que buscar el otro, ok, con esto, con el otro y ya. Pero estamos hablando de un mundo... Con el cardio. Claro te digo todo. Yo así de... Me hicieron traer. Mi madre dice, por eso te vas a hacer, es a lo que yo voy, o sea... Bueno, estamos hablando de un mundo convencional con el que luchas. Sí. ¿Lo hay también en la villa? Ahí sí hay, este... Qué bien. Aquí en Campeche, aquí en... Yo, qué bien. No. No hay máquinas para ti. No. Ok. Ni mancuartas. Conocer. O sea, es a lo que yo voy, o sea... O sea, y es que mira, para que yo... No estoy hablando mal de Campeche, no estoy hablando mal de eso. Pero sí. Pero, pero vamos a decirlo. Campeche tiene este apoyo que a los convencionales le está yendo bien. O sea, poco a poco. O sea, ellos tienen como sus discos, sus implementos, judo, pesas, sea lo que sea. Tienen el apoyo. Porque en el Paralímpico no hay un gimnase para nosotros. Lo vamos a decir así. Que debería de haber. Que debería haber. Que debería de haber. Que tienen a atletas paralímpicos. Exactamente. Yo, a mí no me gusta decir, es que yo fui a Tokio. Nunca me ha gustado eso. Porque sí, fui a este evento muy importante para todos los deportistas que quieren llegar. Y, ¿y qué más? Es seguir escribiendo tu futuro. Tu presente más bien, pero tu presente. Y yo quiero seguir. Quiero ir a París. Quiero ir al Mundial. Quiero ir al otro. Pero si yo me quedo encerrada y pensando, ah, pues van a venir a entrenar yo sola o con esos implementos que hay aquí, ¿sabes qué? No. Yo me tengo que mover. Claro. ¿Sabes qué es? No hay eso. Ah, pues yo me voy a otro lugar. ¿Por qué crees que yo me fui a entrenar al Forza? Y ahorita voy a volver y ir a entrenar a otros. ¿Por qué? Porque no hay para nosotros. O sea, y es mucha diferencia porque nos exprimen el tema de que, ¿sabes qué quieres resultados? Pero, ¿cómo vas a tener resultados si no tenemos esa ayuda de los implementos? Totalmente. ¿Quién pagó todos los discos? Yo he pagado todos mis implementos. Mi banco, mi esto, mi el otro. No es fácil ser un atleta. Es que no estés en México. Claro, 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 claro. Porque sales del país a una competencia, no a pasear, sales a una competencia y te encuentras con estos gimnasios previos a la competencia y dices, eso es lo que necesito. Exactamente. Eso es lo que quiero. Pero, ¿sería complicado bajar esa indumentaria, ese equipo a México, a Campeche propiamente? ¿Sería complicado habilitarlo? Pues, ¿sabes qué? Más bien es el tema de los de arriba. ¿Por qué? Las ganas. Las ganas. O sea, porque no es difícil. O sea, pues, bueno, Mauricio, lo vamos a decir que va a ser muy complicado. Porque sin el CEDAR hay buenos equipos para los atletismo, para esto, para que un deportista se genere. Sí hay, pero falta mucho más. Entonces, ¿y dónde quedamos nosotros? Ok, me hablabas de convencionales y de paralímpicos de plano, ¿no? Ok. Y te exigen resultados. Exactamente. Fíjate, después de todos estos problemas, porque no hay otra forma de decirlo, estos impedimentos que tienes o que has estado teniendo, lograste llegar y posicionarte y ranquearte dentro de las mejores del país. Te vas a México, firmas, porque platicabas hace un momento, firmas el contrato ya como atleta exclusiva de CONADE, aún con todos estos impedimentos. Sí. Es que es mi trabajo, mamá. Ya es de lo que yo voy a comer. Así lo vamos a decir. Claro, amo mi deporte. No, nunca me ha gustado ver de que, pues, esto ya es algo obligación. Nunca me ha gustado. Porque si no, pues, ¿para qué estuviera haciendo eso? Claro. Es ese afán, ese saborcito que te da a competir, te juro que eso nunca se va a acabar. Es una chispa. Sí o no, yo disfruto eso. Sí. De verdad, a mí, de repente, mi esposa me dice, es que no, no te entiendo, porque vas. Y estás todo cansado, y luego te lastimas el hombro, lo vas y yo, es que nunca lo vas a entender. Es algo sabroso, algo que, ¿sabes qué? Aunque te estés muriendo en el gimnasio lanzando, o sea, no crees que es algo, yo al lanzar te juro que me encanta. Es algo de mi vida que todavía no quiero quitar. Y es un trabajo. Cuando ya, gracias a Dios, después de ser llamada para ir a competir a Tokio, los hacen firmar. ¿Sabes qué? Esto ya es un trabajo. ¿Y qué, qué incluye ese trabajo? ¿Qué? Porque lo bonito es que vas a ir a representar al país. Claro. Lo bonito es que vas a banderada, que te vamos a ver en las pantallas, que ahí está Belén, mira, va con la, con este, con la bandera y va representando al país. No, no va representando al país, va representando a Campeche, va, lleva aquí el escudo en el corazón. Eso es lo bonito. Sí. Viene, creo que una parte feita, de llamarlo así, porque al firmar no le estás entregando tu alma al diablo, pero casi, casi, porque no puedes hacer muchas cosas. Exacto. ¿Qué, qué te permite y qué no te permite firmar ese contrato? Pues mira, me, pues más bien, o sea, me permite en el tema de que todavía sigo siendo una figura pública. O sea, eso es lo primordial. Tenemos que tener como esa buena margen, aunque no esté llevando lo contrario. O sea, ¿sabes qué? No está yendo bien, no está yendo bien, no está yendo bien. Y sobresalir. Y el problema es que es, no es como un trabajo normal. O sea, de que te despido. O sea, no. O sea, porque sabes que te van a darnos algo y no un día para otro. Bueno, tipo, si yo es a la hora de firmar esto, sé que París 23 mundial, tengo que dar un buen, una buena marca. Si no. Ok. ¿Pero tienes que quedar en el podio? ¿Tienes que quedar en los tres primeros? En los primeros cinco. En los primeros ocho. Ocho. Quedando entre los primeros ocho, no importa que no traigas medalla, sigues, digo, no estoy hablando de ti, no estoy hablando de otra persona. Sí, claro. Si no trae medalla a esa persona, pero queda dentro de los ocho, sigues todavía formando parte de CONADE. Exactamente. ¿Sí, no? Y es algo que ya sabes que es esa presión. Porque, o sea, ya no vas solamente a competir, ¿sabes qué? Pues lo que cae a Dios. No. Ya es algo, un salto de todo lo que has hecho en todos estos años. Seis lanzamientos. Para mí son seis lanzamientos. Sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, como para un atleta de atletismo es de repente, si es corredor, la vida son cien metros, para ti son seis lanzamientos. Qué buena definición. Sí. Porque después de todo este tiempo invertido, que súmale que tú lo invertiste porque tú tienes que adaptar tu área de ejercicio, tú tienes que habilitar, pues, tus entrenamientos, tu transporte, ingeniártelas para andar por la ciudad, porque a veces no está el área adaptada para que tú andes. Entonces, súmale tu alimentación. Sí. ¿Cómo es la alimentación de Belén? ¿O de un atleta de lanzamiento? Porque digo, aquí no hay diferencia con que tengas discapacidad o seas convencional. Digo, ¿cómo es tu alimentación? Pues mira, yo ahorita, ya todo el mundo lo sabe, yo ahorita a partir de enero vivo sola. Digo, sola, gracias a Dios que me dieron, pues, mi casa, así que, pues, soy independiente completamente. Fue la casa adaptada, ¿no? Sí, fue la casa adaptada, así que, pues, me manejo literalmente, pues, yo sola. Sí, es complicado porque hay que tener esa parte de, yo nunca voy a tener un cuerpo así como, ¿sabes qué, fitness? Ser flaquita, ser esto, no. Porque somos lanzadores. Comemos mucho. Tenemos que elevar esa masa muscular. Yo esa excusa voy a tener ahora, ¿eh? Y no sé si alguien en casa va a tener esa excusa. Yo voy a decir, Belén dijo que tenemos que tener un cuerpo no fit, sino ponchadito, llenito. Es que amamos la comida. Es que voy a decir, ¿qué tal si algún día me toca lanzar? Entonces tengo que estar preparado para la vida. Deje que me escuche mi entregador. No, o sea, es que no es de matarse con la dieta. Porque todo mundo piensa eso. No, sino es quedarse en balance. Porque todo mundo piensa de que verduras, que esto, que lo otro. Y lo vamos a decir así. Una vida fit cuesta carísimo. Totalmente. Carísimo cuesta. Así es. Una vida fit no es barata. Si usted quiere ver. No. Si la persona se quiere ver delgado, delgada, esbelta, cuadritos, lo que sea, es muy caro. Sí. Demasiado. Es muy caro la alimentación. Y a lo mejor si no quieres comer bien, el cirujano. Es muy caro. Exactamente. Pero en tu caso, ¿es una alimentación deportiva para un objetivo? Para posiblemente tener fuerza, no tener desgaste al momento de lanzar, que los carbohidratos te ayuden a recuperarte. Bueno, mira, o sea, tipo lo básico. Así lo vamos a decir. Todo de lunes a viernes. El desayuno es mi huevito con mi batido o mi té o mi café y listo. Y la comida ya es la proteína, que es la carne, el arroz, la verdura fría. Y en la cena es, pues yo vivo sola. O sea, no voy a hacer un caldo, no voy a hacer esto, no voy a hacer otro. Y aparte, luego no me da tiempo. De no que las verduras, que esto, que el vapor, no. No, o sea, y eso, pues luego lo mismo de entrenar en la mañana y luego entrenar en la tarde. O sea, y sola, está más que abrón. ¿Por qué? Porque luego hay esposas o, porque así lo vamos a decir, luego mis tíos, que son muy fit. O sea, ya tienen sus comidas preparadas. Y yo trajo pozo con mi vida. Pero a su madre. O sea, y es llegar, o sea, es llegar a descansar y luego mi seno. Yo soy tan cansada que luego, ¿sabes qué? Y ya hay mi cereal y listo. Y es más bien, no es una dieta. Sino tener tus porciones. Tus porciones y, pues, ¿qué? Luego una hamburguesa, una pizza, gente, tantoja. Y es disminuir esa parte. Como lo voy a repetir, yo sé que yo nunca voy a ser flaca. Por el porte que hago y aparte porque estoy en sí. O sea, no hago como el cardio al 100%. Pero es balancearse. O sea, igual no te vas a matar todo un año en comer verduras y lo de la dieta de la manzana. O sea, no, 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 no. Y luego, deportivamente. O sea, profesional, tampoco. El rendimiento. En tu caso ya es por rendimiento. No es por verte bien. No, es por rendimiento. Exactamente. Y un poco por salud. Exactamente. Como, ahorita que decías lo de una semana, la alimentación, esto, esto, ¿cómo es? No lo quiero elevar a una semana, ni a 15 días, ni a un mes. ¿Cómo es un día? Vamos a decir, un día que salga Belén. ¿Tu casa es adaptada? Primero vamos a describir cómo es tu casa. Y luego, fuera de tu casa, donde es un mundo adaptado, entre comillas. ¿Cómo es tu vida? Pues mira, mi casa, este, adaptada a lo que yo voy, de que no está al 100%. O sea, es una casa normal. La cocina, pues yo me tengo que parar. Pues para cocinar, o sea, me levanto, me hago mi desayunar, hago los platos, veo la hora, agarro mi mochila, elijo que voy a poner, limpiar, acomodar, tengo perros. Así que es alimentarlos, o sea, una vida, una mañana normal. Un pastor alemán. Pastor alemán. Famoso en TikTok el perrito. Muy chiquita, preciosa. Y, o sea, y hacer los queseres de la casa. Que es barrer, acomodar, limpiar. Porque si no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Claro. Es eso. Sí, sí, sí. O sea, y de no, que unos 10 minutos, ¿qué 10 minutos? O sea, te tomas casi toda la mañana hacerlo. Luego de ahí, preparándote para ir a entrenar en la mañana. Luego cuando me tengo que entrenar en la mañana, agarro, agarro mis llaves, agarro y me voy a mi carro. Me subo al carro sola, pongo mi silla y jala. Vamos a entrenar. Entrenamos. Y luego cuando vamos. ¿En Cedar? En la WAC. Ok. Y ahí luego entreno en la WAC. Este, ahí termino, hacemos mis entrenamientos, todo eso. Me subo al carro, terminamos, me subo al carro. Toda cansada, llego a mi casa. Hago de comer. ¿Cómo? Una pausa aquí. ¿Cómo es subir el coche? Lo dices tan fácil que no creo que sea tan sencillo. ¿Cómo es subir el coche? Pues mira. La silla al coche. Sí, la silla al coche. O sea, yo me subo y la silla se quita las llantas. Ok. Así que tengo que poner el asiento atrás, quitar las llantas una por una y pasarlas atrás. Ah. Y pasarlas atrás. Y agarrar el cuadro y pasar en el copiloto. Ok. Poner todo otra vez, del asiento a su lugar, a prender el carro. Y como está adaptado, es automático. Y así. Ok. Y es algo que ya se me hace fácil. Al principio sí se me hace muy fácil. Pero si alcanzas a acelerar. Es pura mano. Manejo con puras manos. Ok. ¿Y cómo aceleras? ¿Hay una palanquita? Acelerar, sí. Ah, ya. Y que están pegados en los pedales. Ah. Y como es automático, acelerar y se me hace. Vale. Digo. Se oye más fácil de lo que parece Belén motorizada. Pero no está tan sencillo. Digo, obviamente para ti es algo común, es algo muy fácil. Y pues hay que hacerlo, aunque no sea sencillo, por si te quieres mover sola. Ahora, porque recuerdo que me comentabas en aquella plática. Tú ya viviste mucho tiempo en México. Ya has salido del país. Y por supuesto que te enfocas en cómo te vas a mover porque eres una persona con discapacidad. Llegas a Campeche y Campeche no está adaptado. Yo te puedo decir que sí porque yo no lo uso. Yo te puedo decir, oye Belén, pues si hay rampas, Belén están, bueno ya no existen, pero habían camiones urbanos para personas con discapacidad en silla de ruedas. Vaya, según yo, la sociedad nos ha pintado de que sí vivimos en un lugar donde está adaptado para esas personas, pero, oh sorpresa, no es cierto. Vamos a decirlo, vamos al centro. No puedo andar yo en el centro. Sola yo no puedo andar en el centro. Ahorita llegué sola, busqué algún estacionamiento. Y si no hay para estacionarme, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué hay gente que erróneamente se estaciona en los lugares para discapacidad? Y luego, si yo me pongo un lugar para discapacidad, ven que como no, es una moto, vienen los polis y yo, no, pues sí estoy así. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico que estoy mocha? ¿Cómo le explico que tengo mis llantas y ahí quiero llantas o qué? Así, seguro que yo estoy bien pelionera. Pero es que tú, empezando por ahí, en Campeche no tenemos un distintivo para los vehículos que sea obligatorio y que te pueda, y que pueda indicar que la persona que maneja ese auto tiene alguna discapacidad. Exactamente. Ajá, y es como que hay, o sea, y es que mira, yo cuando llegué aquí, llevo cinco años en México, del 2015 al 2020. Pues ahí tenía todo. En México sí hay adaptaciones. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros, nuestro grupito sencilla, nos íbamos en el metrobús. O sea, imagínate. O sea, rodábamos, íbamos al centro, íbamos a Tepito, íbamos a esto, íbamos al otro, o sea, y regresábamos. Porque ahí sí hay adaptaciones. Y tú puedes ir tranquilamente, o sea, sabiendo de que no van a haber escaleras. Nosotros en sí. Ok. Porque no es lo mismo una persona que no tenga una pierna, o un brazo, o pues, otro tipo de discapacidad. A nosotros es que es más complicado. No es que sea más fácil para ellos, pero es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque hay escaleras, o sea, sí puedes subir. O sea, y es eso, o sea, ese es como nuestro derrumbe. Llego aquí a Campeche, quitando, porque ya no estoy en la delegación, o sea, ya no estoy con mi entrenador. Ya me quedé aquí más en Campeche a entrenar, a reiniciar desde cero. Sí, sí, se siente el golpe de que sabes que eres independiente, sabes que, de la y necesitas ayuda de alguien. Voy al súper. No puedo ir sola. Ay, Belén, pues si en los súper se está marcado en el estacionamiento, el espacio para personas con discapacidad. Ay, las compras, a su madre, o sea, sí hago pesos y todo, pero no, chico, no, no, no. Me iré del cartel, entonces, no, es que cada cosa que me ha pasado, cada cosa que me ha pasado, te lo juro. O sea, es eso. Yo siempre lo tomo como risa, o ¿sabes qué? Como esa parte del humor. Pero sí, luego sí es complicadito. Ahorita que digo que yo vine, vine sola. Porque, ¿sabes qué? Oye, vine sola. No sé dónde es. O sea, ahí tengo como esa parte. Y luego las personas no están acostumbradas a ver a una persona en sí de rueda sola. Y hay, y muy pocas mujeres hay. Sí. Sí ves a hombres todo. Sí, 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 sí. Pero mujeres así como yo y que nos movemos para arriba, para abajo, para el otro, para el otro ya. Y es algo que, ¿sabes qué? Que me vean, ¿qué es? ¿Qué se necesita, digo, aprovechando este espacio y alguien de esas instituciones que que quiera apoyar, que quiera, pues tal vez no volver a ser el centro, ni cambiar todas las banquetas, ni cambiar toda la ciudad, pero empezar por algo. ¿Qué se necesita? ¿Qué podríamos hacer para ayudar a las personas con discapacidad? Pues, ¿sabes qué sería el transporte? Es muy importante. Tipo, si sabemos de que no solamente el centro, o sea, para ir, sino que hay muchos lugares como escuelas, como esto, como el otro, yo quiero ir al malecón, ah, pues, yo no puedo moverme, y luego los taxis no se quieren parar. Sería eso. Claro. Porque de entrada, ¿dónde meten la silla? Sería, lo importante ahorita sería como el transporte. Porque, pues, o sea, si yo agarro mi silla y me subo, o sea, me suben, yo me moví. O sea, ya me moví. Ajá. Y yo vivo en el siglo XXI. Ok. Paso, más, el otro lado de Tarso. O sea, y luego venía al centro. O sea, eso es a lo que yo voy. Pongamos un mundo ideal en el centro histórico. No existe. Pero, ¿por qué no existe? Pongámonos así, claro. Porque ahorita me quedo viendo aquí, estamos en aduanas con celos. Gracias porque nos presta este espacio para grabar. Y aquí en el centro histórico, en la calle 59, estamos... Le estoy aventando el comercial para aduanas con celos, aprovechando este momento. Estamos exactamente donde está Puerta de Mar. Aquí hay un acceso en la esquinita para personas con silla de ruedas. Y está marcado en el piso para personas con discapacidad visual. Para mí, cumple con lo que piden. Pero, ¿por qué no cumple? ¿Qué hace falta para que sea funcional en realidad? Me iba a reír. Que casi me iba a caer. Por ejemplo. O sea, no. O sea, falta ese mantenimiento también. A las rampas. O sea, están chiquitos. O sea, aparte, pues sí, te digo que sí. Es complicado moverse. ¿Por qué? Porque Campeche es un lugar de turismo. De que como estaba antes, se sigue quedando. O sea, luego sí da como esa parte del miedo de que tipo yo vaya y me caiga. Luego hay partes de aquí que yo quiero meterme a comer. No puedo porque tiene escaleras. Ok. O sea, son igual los lugares. O sea, muy pocos ya lugares para comer tienen rampas. Acceso. Ajá. Exactamente. Híjole. Y no es por decir, volvemos un poquito a lo que decíamos al principio, no es por decir, pues Belén ya estuvo en los Juegos Olímpicos, ya participó, ha ganado medallas. Y lo dijiste muy bien hace rato. ¿Y luego qué? La vida no cambia. La vida no ha cambiado. La sociedad no ha hecho que cambie. Sí, poco a poco se van incluyendo en una vida normal, llamémoslo así. Pero no, no es cierto. Es lo que posiblemente la publicidad del gobierno nos ha hecho creer que así es. Pero la realidad es otra. Exactamente. Sí, o sea, como lo acabas de decir. O sea, todo el mundo piensa. No, pues ya al menos ya tenemos como esa parte de las escuelas, de esto, del otro. Sí, fui a Tokio. Y sí, hubo mucha publicidad de que Belén, que el otro. Y ya. Y ya quedó. O sea, tipo, yo si fuera algo más que yo estuviera arriba. ¿Sabes qué? Hay que adaptar una vida para nuevos chavos. Empezando. Empezando de eso, te lo juro, te lo juro. Nuevos talentos. No sabes cuánto nos ha costado tener nuevos talentos. Yo quiero otra niña de atletismo. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? Y luego te digo, ajá. O sea, quitándolo de los papás, quitándolo de eso. Tipo, si tuvimos a una paralímpica que fue la primera mujer carpechana a ir, ¿por qué no va a haber otra? En sí, de verdad. Digo, no todas las familias tienen una mamá ejemplar como la tuya, que te apoya mil por ciento. ¿Ella qué dice de todo lo que vives? Porque yo solamente la conozco por redes sociales porque constantemente la subes contigo en los videos y es muy relajista así como tú. Entonces, ¿qué tan involucrada está la familia en tu caso? Pues mira, la familia es muy importante para mí. La familia es lo primero. ¿Por qué? Porque por ello soy quien soy. ¿Sabes qué? Hay días que ya no quiero nada. Hay días que estoy llorando y sabes que ya estoy harta, ya. Tengo esa presión, tengo esa ansiedad. Como todas las personas tenemos ansiedad. A veces nos cae la depresión. Y la familia está para ayudarte. Por supuesto. Y mi mamá, mi mamá está muy orgullosa de quién soy. Y por eso te dije, yo hablé con mi mamá. ¿Sabes qué, mamá? Quiero vivir sola. No quería, que no quería. ¿Sabes qué? Yo quiero vivir sola. Quiero superar a la Belén que fue en 2020. Quiero ver otra nueva. Y mi familia igual como que Belén, pero es que, ¿cómo Belén? ¿Sabes qué? Ok. Si quieres eso, dale. Y ahí ellos me apoyaron. Ah, y luego, pues luego que luego vamos a comer en los domingos, nos reunimos familiar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, pues eso. Ya te quieres regresar a la casa. Este, ya, 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 agarra tus paquetes, ¿ok? O sea, y igual yo soy una parte fundamental para ellos. Porque luego, luego mi mamá igual se recae. O luego mis tíos, mi hermana. O sea, porque mi motivación y todo lo que yo hago es para darle toda a mi hermana. Bien. De que, ¿quieres esto? ¿Quieres otro? Que, obvio, no consentirla a una niña ni madre, no. Sino que ella también se tiene que ver. Pero tengo como esa parte económica, ¿sabes qué? Te doy todo lo que quieras, ahora haz tus sueños. Lo que a mí me costó mucho hacerlo. Qué chingado. Y es que, fíjate que lo escuchaba también en la historia de José Poch. Que viene ese mismo apoyo por parte de los deportistas, en el caso de ustedes dos. Que el deporte sí les ha dado mucho. Y me recuerda mucho la pregunta que le hice a Javier Tamayo. El pelón Tamayo, que lo conocemos. Que si un atleta, un deportista realmente podía vivir del deporte. Y tal vez no es tan sencillo como que te contrata alguna empresa y sabes que quincenalmente vas a tener una lana. Pero si un atleta, lo acabas de decir muy bien, puede vivir del deporte y en tu caso con una chingal triple posiblemente. Sí, exacto. Así es vivir del deporte. Pero mucho sacrificio y mucho peso encima de qué van a decir de ti, de qué, por qué no vas a dar los resultados, por qué esto, por qué el otro, la parte de Conate, la parte de tu familia, la parte de eso, la parte de Campeche. Y es, ¿sabes qué? Estoy bien, vamos a lanzar, vamos a competir, estoy chingada. Pero todo el peso que te matas. Sí. O sea, y es eso, o sea, obviamente que es mejor buscar un trabajo, obviamente pues no vas a vivir la vida cómoda. Sí. Pero no te vas a chingar tanto. Ok. El deporte es una vida muy corta. Mereciendo el hombro y ahí queda. ¿Y cómo va contigo el equipo multidisciplinario? Ahorita decías lo de la lesión del hombro, pero pues qué tanto involucrado. No quiero que se escuche mal, pero no sé si existe una diferencia entre las personas convencionales y ustedes de decir, no, es que vamos, el equipo multidisciplinario sí va para ellos, pero los paralémbicos, pues no necesitan tanto. O sea, o si es igual. Sí es igual. O sea, yo tengo un equipo multidisciplinario. Sí, yo tengo mi equipo multidisciplinario. Después de llegar a Tokio, aquí a Campeche, yo exigí eso. Bien. Es eso. Bien. Sabes que yo necesito mi, perdón, 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 perdón. O sea, necesito mi fisio, necesito mi psicólogo, necesito mi entrenador y mi metodólogo. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a poder hacer sola. Porque ya viste, ya saliste, ya brincaste el charco, por decir así, ya te diste cuenta que los atletas que están en primer nivel tienen todo un equipo de personas que no solamente es el que vemos en la tele o en los medios que, en tu caso, que está lanzando y ya, no, sino que hay muchas personas detrás. Sí, también. Pues mi entrenador, que es Roberto. ¿Mario Marrero? Ajá. Mario Marrero. Vamos a ver, Mario. Este, y mi entrenador, que es, este, Roberto Sánchez. A su mar, o sea, tiene como esa, lo que a mí me encanta de Roberto, que tenemos como esa parte de confianza y lealtad. Que, por cierto, échame la mano, porque Mario Marrero no ha querido venir aquí al podcast. Yo creo que le da, le da pena a lo mejor que yo le entrevista. Que yo le entrevista, a lo mejor no le gustan las, las cámaras y ahí se pone un poquito rejego. Pero bueno, ahí, ahí, dile que venga, dile, dile que, que no es una plática de Fernando Solís donde le voy a estar tirando y preguntando cosas negativas. Justo con esa cara, no, aquí no, que va a ser una plática amena, amena y divertida. Va, va, va. Oye, bueno, ese equipo multidisciplinario, se me quedó la, la cara que hiciste ahorita, ya no voy a ver a Fernando igual. Saludo, mi brother. Ahorita dijiste, bueno, tienes el equipo multidisciplinario, te estás preparando para ir a París, que, que pues es, es yo creo que la meta de muchos atletas, muchos atletas que, que se, que se dedican a los deportes olímpicos. Todos, el modelo o la punta de lanza o el, el, a donde quieren llegar son los Juegos Olímpicos. Todos, todos quieren llegar a los Juegos Olímpicos. Pero para llegar a los Juegos Olímpicos es un camino muy largo que hay que recorrer. Las personas convencionales tienen una serie de puntajes o, o, o eventos que tienen que, que cumplir. En el caso de los Paralímpicos, ¿es igual o es un poco diferente? Mira, es igual, es igual para, a diferentes deportes. Yo que soy de atletismo campo, como igual todo atletismo, nosotros nos tenemos que quedar en la posición quinto mínimo. En el, en el, en el quinto lugar y que no nos bajen. Por eso tenemos que ir a los eventos, a seguir compitiendo. Aparte, profesionalmente tienes que competir al menos cada cinco o seis meses. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no va a aguantar esa en lo máximo, en lo máximo. Ya. Y es quedarse, o sea, tipo, yo voy a montar ahí, que ahorita es mi, mi próximo evento. Y lanzar 22. Para quedarme en una buena posición. Ok. Y luego, seguir así, hasta los Juegos Panamericanos, que va a ser en Chile, dos mil, veinti, veintitrés. Y luego de ahí, seguir ahí, seguir ahí, dando un buen, un buen, una buena marca. Ahora sí, el mundial que va a ser en París. Ok. Y seguir así. Que ahí, seguir quedando en uno de los primeros lugares. Que ahí sí hay, sí hay un buen soporte, por no llamarlo apoyo, pero hay un buen soporte nacional. Sí. Con, con este, no, no lo mencionemos estatal, porque estatal es un punto y aparte. Claro. No quiero decir que no existe el apoyo, pero vamos a decir que es aparte. Nacional sí es, sí hay el apoyo para representar al país. Sí, sí, sí hay, sí hay. Sí hay, este, bueno, ahorita lo acabamos de decir, ahorita nos quitaron algunos eventos que teníamos planeado, pero porque por primera vez en México va a haber un evento internacional que va a ser en Monterrey, del veintitrés de julio, del veinticinco de julio, que va a ser un internacional y así muchos países van a llegar a México. Bien. La neta, ya nos acaban. Te decía hace un momento, como fue en Guadalajara. Exacto. Ay, 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 pero se me fue. Ay, ya me, ya me emocionaron. Te deschongaste. Me emocioné, me emocioné. Como fue en Guadalajara. Sí, como fue en Guadalajara. Va a estar buenísimo. Qué chingón. Para, o sea, como mexicanos queremos eso. Y como fan también, porque yo cuando voy a los eventos a competir, cuando competía en culturismo y ahora que, bueno, estoy un poquito más involucrado en el CrossFit, vas a, vas a eventos y ves a los atletas que sigues en redes sociales, ves a esas figuras, a esos deportistas y vas como fan. Sí, te he visto en redes sociales y recuerdo ese momento de Juegos Olímpicos en Tokio, que estabas emocionada porque habías visto a las figuras que sigues, a los, no sé si decir los modelos a seguir, pero las figuras que sigues. Sí, o sea, yo era como una niña en una dulceriza. No, 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 o sea, guau, o sea, aunque tú seas una atleta internacional y primer mundista y todo eso, y fue la primera vez que yo fui, conocí a mis ídolos. Sí. Conocí a las personas que vi en tele, te digo, como mexicanos que ya tenemos como esa parte de un buen equipo que estamos en México, que tenemos como ese picorcito de amor al al deporte, y ya, tú eres mexicano, ¿verdad? Así como latinoamericanos, que los cubanos, que los colombianos, ese, este, esa, ¿cómo se llama? De fiesta, sangre de fiesta, ¿verdad? Exactamente. Los latinos son muy, muy llevados. Exacto. Y ver a, al mejor corredor, o sea, o sea, no, no tienes una idea que estabas así de fanática, que a la persona que vi en tele, esto me imagino. Sí. Y luego, sabes que yo igual soy deportista, te vas a rollo, te vas a rollo. Claro, claro. Y es que los ves en un estado natural, por decirlo así, en un, en un, este, en su ambiente que ya no es inalcanzable, sino que ya lo tienes ahí junto a ti y, pues, ya lo puedes abrazar, le puedes dar besos, le puedes, no sé, fíjate, platicaba con mi esposa hace unos días y le decía, es que yo ya no puedo salir a la calle porque la gente me pide fotos, ah, quisiera, no es cierto, quisiera, quisiera yo que fuera así. Le digo, no, pero, pero vamos a poner en mi mundo ideal que así fuera y que salieras a la calle y que te tomara foto, eso. Por eso, creo yo que las mujeres son más aventadas que los hombres. Si ponemos a un artista, un deportista en este caso y se acerca un hombre y una mujer a conocerlo o a saludarlo, la mujer se le va a aventar y lo va a abrazar y lo va a besar, no sé cómo eres tú, pero por esa risa yo digo que sí. Hola, madre, es que, perdón, lo que pasa es que hay un lanzador de jaulina que a su madre, para mí, me gusta mucho como lanza, o sea, es como, madre, se llama Justine. Su técnica, me imagino, no creo que él. Ah, sí, y no, aparte, y yo fui como una fan, o sea, porque él me conoce, porque pues no, o sea, luego lo he seguido mucho y lo publiqué en mi Instagram porque fue cuando lo dije, Justine, Justine, o sea, habla medio español porque es de Estados Unidos y luego hay fotos, o sea, imagínate, me aventé, o sea, me leo a mi madre, ya toda, foto conmigo. Y luego digo, ay, yo también soy atleta, si es cierto, de verdad. Bueno, pero sí, sí, somos bien aventadas las mujeres. Claro, y es, no sé si sea incómodo. No tiene nada malo. No, no, claro que no, fue nada más una foto y ahí quedó. ¿Tú cómo te sientes en esa faceta? Porque platicaba después de, para ti fue un parte de aguas después de Tokio, yo creo que tu vida cambió. Y poniendo de ejemplo a Tamayo, por ejemplo, él ya no podía, y lo dice con humildad, no sé si fue cierto, pero lo dice con una humildad, según él. Ya no podía salir al malecón porque la gente lo acosaba, les pedía fotos, ya no podía estar tranquilo con su familia. ¿Cómo te pasó a ti que ya la gente te conoce, te ubica a donde vayan? Sabes que eres tú. O sea, hago eso porque yo soy una persona muy desmadrosa. Ya saben cómo soy. Me conocen más bien por el reporte, sí, pero por mi carácter. Ok. Es que vamos a pensar, yo soy muy de que, llama mucho la atención cómo soy, por mi carisma, de que sabes qué, me vale más, o sea, me vale lo que las personas digan de mí. Y así, o sea, y cuando fui a lo de, o sea, llego a Campeche, sí hubo personas que sabes que, hola, Billy, tú eres, o sea, tú eres la que fuiste a los Juegos, ¿verdad? Hubo muchas, o sea, hubo muchas de esas facetas y yo encantada. O sea, a mí me gustan mucho las fotos, me gustan mucho. ¿Por qué no eres tímida? Porque no eres tímida, exactamente. Y si sí, y si fuera como, a mí nunca le pasó eso de, como, pues, el profeta mayo. Y si fuera así, pues para eso estamos. Claro. O sea, para que no somos unas celebridades tampoco. Somos personas que hacemos nuestro trabajo. Son personas comunes y corrientes, pero un poquito más conocidas que los demás. Exacta, exactamente. Y yo antes del deporte, pues ya tengo como ese carisma que te digo que me llevo bien con todo, ¿sabes qué? Oye, y si salía, pues tómate una foto conmigo. Ah, no, pues muchas gracias. O sea, imagínate, si había hacía como esa parte de esa plática. Y no, la verdad, pues yo me siento muy feliz porque las personas saben la mujer chingona que soy. Claro. Y quién soy y de dónde vengo. Y eso de que no es que tú eres mi inspiración. Ah, su madre, te juro que eso me mata. Eso, ¿sabes qué? Esas palabras es la vela en que soy yo. Fíjate, tú vives una, no es doble problemática, pero eres, las mujeres hoy en día en el país que vivimos, en el estado en el que estamos aquí en Campeche, sí son señaladas. Y posiblemente las mujeres no son tratadas como debería ser. Y en tu caso, pues como una persona con discapacidad, creo que, pues también tienes un problema, por llamarlo así, doble. Porque, pues eres mujer, tienes la discapacidad. ¿Qué pasa por tu mente con esas personas que si llega a suceder, no sé si suceda, que te ofendan, que te señalen, que te juzguen? ¿Cómo tomas esto? Pues mira, yo como te lo dije al principio de la entrevista, hay personas malas. Hay personas malas, hay personas que cuando yo era niña me hicieron mucho bullying. Y me juzgaban mucho de cómo era físicamente. Y es algo mental. Sí, yo sé que ahorita hay muchos problemas con ser mujer. No hay problemas, sino que los ataques. O sea, no nos juzgan mucho en los estos, en el otro. Siempre ser una dama, así vamos a decir. Siempre, ¿sabes qué? Elegantemente, no me importa. Sé quién soy, sé de dónde quiero. Un chinga a tu madre elegante. Yo soy así. Sí me ha pasado una vez que, ala, que yo me muerce tanto porque fue el día de la mujer. Me sentía chingona porque me pusieron ahí en la foto en el parque principal. Sí, recuerdo. Y vine a cenar con una, o sea, con mis primos aquí en, aquí a la 59. Y ya nos estamos tomando fotos ya para irnos. Y se acerca un señor. No, que, o sea, yo estaba en mi medio, yo estaba súper feliz. O sea, yo ni sé caso. Llega un señor y me dice, ven, ¿puedo tomar una foto contigo? Ah, sí, o sea, yo pensando por el día de la mujer y por ser quien soy. Claro. Por Belén Sánchez. Y le digo, no, es que yo quiero tomar una foto contigo, porque éramos puras primas. Con ustedes. Y le digo, ¿por qué? No, porque ustedes la están sacando a pasear. A mí. Ok. Yo no la había, o sea, te lo dije así, pero él lo dijo de otra forma. Que yo no lo había entendido. No, que pues tengo un blog, o sea, no sé, ni me acuerdo cómo se llama. Que tengo un blog, que no sé qué cosa, que es porque no la discriminación, que lo otro. Y qué chingón, que la saquen a pasear, que no sé qué. Yo no, o sea, vi a mis primas enojadísimas. Que, o sea, ¿sabes qué, Belén? Vámonos. Y yo entendí, ¿sabes qué? No manches, me acaban de discriminar. O sea, estaba en el carro y dije, ¿qué? A su madre. Dije, qué bueno que no lo, ¿cómo te digo esta palabra? Que no lo entendiste en ese momento. Que no lo entendí al principio porque yo soy muy exclusiva, ¿no? Yo tengo como, sí, chistes, sí, pero tengo un carácter muy fuerte. Y sí me hubiera, y sí hubiera insultado, sí hubiera hecho eso. O sea, porque aparte, por mis capacidades como mujer, me acabas de discriminar. Claro, a eso iba mi comentario. Y yo me puse yuré en el carro porque dije, tiempo que no me pasaba eso. O sea, imagínate qué tan madura ya de una niña de 11 años a 21 años, 10 años, ha cambiado su mentalidad. Que comentarios como esos, o sea, no me importaban. Y creo que, bueno, ¿por qué? Porque soy figura pública. Hago el esmadre. El señor dice cosas y todo el mundo se da cuenta. Pero yo no puedo llamar así la atención. Claro. ¿Me entiendes? Tengo que tener como, digo, ese margen, ese margen. ¿Sabes por qué en algún momento alguien pudiera decir, ah, está, es Belén y está abusando de su discapacidad para que todos la vean? Exacto. Cuando debería ser al contrario, ¿no? O sea, no es. Siempre va a haber personas que van a decir todo. Tiene que haber un contexto en lo que estás viendo y no lo que viste en ese momento. No es de que Belén le aventó la silla solamente porque quiso, sino porque hubo algo antes de. En fin, no sé quién haya sido. Y si te acordaste, no lo digas porque... No, 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 no. No voy a decir nada. Iba a ser un chiste, pero no, no, no. Oye, muchas gracias, Belén, por haber estado aquí conmigo. Muchas gracias. Un placer de haber platicado de nuevo a través de estos medios. Y, pues, bueno, espero, de verdad, sinceramente, te deseo el mejor de los éxitos en todo lo que venga. Y, pues, que la gente se acerque y te apoye. Porque ya dijimos, existe el apoyo, lo hay, muy poco, pero existe. Pero, pues, nunca está de más que alguien te brinde la mano y te apoye en lo que venga. ¿Dónde te pueden contactar la gente para, pues, si surge alguien que te quiera ayudar y que te quiera extender la mano, ¿cómo te pueden contactar? Pues, en mi Instagram estoy como Belén Sánchez, guiomajo2812. Igual, en Facebook, Belén Sánchez. ¿Y en TikTok también? Belén Sánchez, cuatro. Es tiktokera, también tiene ahí sus bailecitos con tus amigos y todo. También la sigo, soy fan. Muchas gracias, Belén, de verdad, por haber estado aquí conmigo. Y gracias a ustedes por haber visto este episodio. Uno más de Podium para ustedes. De verdad, les agradezco mucho compartirlo, darle like, verlo. Y, pues, bueno, la publicidad también agradecer a toda la gente que se está sumando a este proyecto. Mi nombre es Mauricio Morales. Recuerda que nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Gracias a Ana Vasconcelos por el espacio que nos presta.